Continuamos con inglés extremo. Esta es la clase número 7 y vamos a dar un pequeño repaso porque les traigo una excelente clase de pronunciación y fonética. Así es de que vamos a repasar la clase anterior porque recuerden que la constancia, la dedicación, el repaso, el estudio es lo que nos va a hacer fuertes en el inglés y nos va a hacer aprenderlo. Vamos a ver, repetimos otra vez y miramos el símbolo. Read. Repitan conmigo. Set. Book. To. Here. Day. Men. America. Word. Sword. Tour. Boy. Go. Cat. Pard. Not. Go. Where. Judge. My. How. Big. Bed. Time. But. Do. Church. Kilo. Five. Very. Think. The. Sex. Zoo. Short. Casual. Milk. No. Thing. Hello. Live. Read. Window. And yes. Ahora tenemos que clasificar las siguientes palabras según el sonido que se encuentre en estos símbolos. Recordamos los sonidos. I. E. E. EI. A. A. E. Ok. Recuerda que algunos son más cortitos y otros son más larguitos. La primera palabra que tenemos es DEI. DEI. La vamos a colocar aquí con el sonido EI. DEI. PET. PET. Sonido E. Aquí. B. B. E. I. AT. 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 FADER. No es FADER. Es FADER. Aquí. Esta es A. AT. 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 FADER. Cuando pronunces la palabra FADER, recuerda que es FADER. MY FADER. No es MY FADER. MY FADER. MY FADER. No. MY FADER. Eso. Un poquito larguita. EGG. 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 Sonido E. GAME. 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 TEE. 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 Aquí. PEN. 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 FAT. FAT. A. A. Cortita. EIT. EIT. Aquí. HEAD. 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 Aunque tengamos una A, no suena. Simplemente es HEAD. 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 Someido E. HEAD. HEAD. HAT. AT. 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 Aquí sería EAT. AT. Aquí es es happy, sonido a, happy, y por último tenemos mi, mi, aquí, ok, bien, este ejercicio es muy importante porque nos va a ayudar a diferenciar los sonidos a través de estos ejemplos, vamos a repasar, be, tea, me, pen, it, they, game, aid, at, fat, happy, father, hot, pet, egg, head, bien, amigos si te gustó este vídeo es así de breve, es así de sencillo, practícalo, practica la pronunciación para que no tengas ningún problema más a futuro cuando ya tengas una vasta cantidad de vocabulario, de palabras que domines, sepas, sepas pronunciarlas cada una y diferenciar todos los sonidos que existen en el inglés y que en el español no existen, por eso es que estoy empezando el curso con estos temas básicos de pronunciación, ¿por qué? porque luego no les entendemos a los gringos, no les entendemos porque ellos tienen diferentes sonidos y nosotros solamente tenemos cinco sonidos y pues no, ahí es donde está el error, bien, te encargo un gran like, por favor comparte este vídeo para que llegue a más personas y nos vemos hasta la próxima, bye, bye. Gracias. 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 Gracias.